Según los datos recopilados por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, entre sus asociados, presagian una buena ocupación para este puente de diciembre. Puente importante, como es el de la Constitución Inmaculada. Bueno, pues seguimos con esa línea ascendente que llevamos este año, de dos puntos por encima. El año pasado tuvimos unas previsiones de ocupación de un 61%, este año estamos en un 63%, repuntando el día, a partir del día 8, pasando de ese 70%. En efecto, la ocupación prevista para este puente atípico, ya que en una misma semana hay dos festivos, es que tenga una ocupación superior a la registrada en 2016. Así, la ocupación media prevista desde el 5 al 9 de diciembre, ambos inclusive, es del 63%, es decir, un 2% por encima del año pasado. Cabe destacar que el día de máxima ocupación será el viernes 8 de diciembre, donde está previsto alcanzar el 70% de ocupación. Y como siempre, se prevé que con las reservas de última hora y en función de la climatología, puede incrementarse la ocupación prevista. De reservas de última hora, yo creo que la climatología nos va a ayudar para que esas reservas de última hora, de poder aprovechar esas ofertas que está acostumbrada el mercado nacional, pues salgan a flote y podamos tener una ocupación superior al 65% de media. Gracias. 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 Gracias.